Localice los pequeños agujeros en el centro de la cubierta del interruptor. Seleccione la clavija de entrada o salida apropiada del dispositivo disyuntor. Coloque el interruptor en la posición de apagado. Pulse el botón del dispositivo de bloqueo para desenganchar las clavijas. Coloque las clavijas en los pequeños orificios de la cubierta, soltando el pulsador. Coloque un candado de seguridad Brady a través del orificio del dispositivo de bloqueo para completar el bloqueo. Barra de unión. Coloque el interruptor en la posición de apagado. Coloque el clip de metal debajo de la barra de unión y entre los polos. Gire la rueda selectora hacia la derecha para fijar el dispositivo de bloqueo al interruptor de circuito. Inserte el candado a través del orificio para fijar el dispositivo en la posición de bloqueo. Para los interruptores unipolares, utilice el dispositivo de clavija de entrada o una de las dos de salida. Para interruptores multipolares, se recomienda la solución de barra de unión.